Música Y nuevamente un agradecimiento a nuestro ingeniero Julio García, quien es nuestro presidente municipal acompañado de su señora esposa, Lucía Hernández Hernández. Muchísimas gracias por todo el apoyo invitado durante estos tres años de ayuntamiento. Muchas gracias. Y nuevamente, pues ahora sí para finalizar este certamen, vamos a nombrar a los tres primeros lugares y para que nos apoye a premiar a la niña del tercer lugar, vamos a pedir a Clarabía. Música Fuerte el aplauso para nuestro tercer lugar, y ella es Isabel. Gracias a todos, Isabel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la compañía. Y más, Omar, te toca decir que te toca. En estos momentos, haremos entrega del segundo lugar. Y vamos a pedir la presencia de los propietarios de Clemhead Studio, de esta gran, sobre todo el propietario Manuel Grande, con todo su comité, y sobre todo por sus colaboradores de trabajo, para poder poner estas bellezas más bonitas todavía en esta noche en el especial. Ellos harán entrega del segundo lugar, y el segundo lugar es para... ¡Cumali! Muchísimas felicidad, y sobre todo agradecerle a Banal y todo su equipo de trabajo, a Yufi, a Lalo, por todo este gran trabajo. ¿Cómo pones a chicas tan hermosas, maquillaje, peinado, y sobre todo este estético? Claro que sí, es un montón de cosas que tenemos que reunir para poder participar en los sectores de belleza. Y pues, ahora vamos a conocer, tenemos el segundo lugar, en el primer lugar. ¿Y quién va a ganar esta noche? ¿Y quién va a ganar esta noche? Y a su señora esposa, también, a Noelia Barria Ríos, que nos apoye a su vida nacional y para premiar al primer lugar. ¡Noelia Barria Ríos, que nos apoye a su vida nacional y para premiar al primer lugar. ¡Noelia Barria Ríos, que nos apoye a su vida nacional y para premiar al primer lugar! ¡Noelia Barria Ríos, que nos apoye a su vida nacional y para premiar al primer lugar! ¡Gracias! Y sobre todo agradecer a Teberito este reconocimiento, este honor de estar contigo a tu lado en este escenario, es un talle internacional estar aquí a tu lado y sobre todo agradecer al Ayuntamiento, a Emanuel por habernos invitado. Muchas gracias. Un placer siempre compartir contigo el escenario, ayuda con buena química para poder trabajar juntos y pues agradecer también al Ayuntamiento y a Emanuel por la oportunidad y la invitación de ser parte de este evento. Muchísimas gracias y pues que tengan buen reto de nuevo en sus casas. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz ya madrugada en este momento. Muchísimas gracias por toda la mañana. Fuerte el aplauso para nuestra reina. ¡Ella es Perla! Señorita que está en la Tierra, Tijo Pico, 2018. ¡Ella es Perla! ¡5! ¡6! ¡8! ¡8! ¡6! ¡7! 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 ayer con la música al final podemos poner música la música al final ayer con la música al final ayer con la música al final ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!